Cuéntanos qué es lo que está pasando en materia de seguridad en la comuna 15 al oriente de Cali. Tenemos un gran problema de seguridad dado que la policía no da abasto con unos grupos de jóvenes que están atracando más de 20 taxis diarios desde Bajo de Córdoba, Ciudad Córdoba, El Vallado y estas personas están atracándolos, estos pobres señores que salen a trabajar duramente y sin embargo los apuñalan. Entonces estamos rogándole a la Secretaría de Gobierno un trabajo puntual en este sector donde se hagan capturas y donde prevalezca el bien de los taxistas y de las personas, sobre todo porque andan trabajando y ellos merecen respeto y creo que esto es un tema que le pertenece a la Secretaría de Gobierno con el apoyo de la Policía Nacional. Nos contaba la comunidad de ese sector que están utilizando menores de edad y jovencitas para atraer, captar la atención a través de una carrera de taxi y poderlos atracar. Sí, son un grupo de niñas que desafortunadamente, niñas entre 13 y 18 años, que pues con sus atributos logran poner, como atontar a los señores taxistas y así mismo en un grupo de jóvenes de más de 20 los asaltan y lo peor es que algunas veces los apuñalan despojándolos de sus bienes, de sus documentos, le hacen un daño terrible. Nosotros como ciudadanos estamos tristes porque no podemos tener el servicio de taxi en el sector, nos lo han negado en algunas ocasiones, entonces llamamos a la Secretaría de Gobierno a que tome cartas en el asunto y que la Policía Nacional que está trabajando muy duro acompañe este proceso y nos dé la tranquilidad como ciudadanos de Santiago de Cali.